Con lágrimas en los ojos, la hija mayor de la familia Mamani pide ayuda para sus padres, quienes fueron apuñalados por un grupo de jóvenes pandilleros. Yo pido justicia para mi familia, porque a todos mis hermanos, mi papá y mi mamá están en hospital. Mi papá ahorita está en cirugía, mi mamá está con oxígeno, no puede respirar. O sea, mi hermano fue atacado por defender a la familia que estaba siendo atacada. Por su parte, la policía investiga este caso y detuvo a los posibles autores, que en su mayoría son menores de edad, quienes también apuñalaron a la mascota de la familia. El personal se constituye el lugar, se toma las declaraciones respectivas y posteriormente realiza operativos para poder identificar, en este caso, a los posibles autores. Pofoma ha realizado las actuaciones necesarias para poder igual ver la situación del can que ha sido, en este caso, muerto en el lugar, con diferentes apuñaladas. Familiares y vecinos están atemorizados por este hecho y piden a las autoridades judiciales no liberarlos, pues temen que lastimen a otras familias. Pero yo pido que les aprendan a todos, que tengan un castigo, porque les largan. Así es para una familia pobre que no tiene más escasos recursos, les largan. Ahorita estamos aterrorizados con temor que se vuelven a soldar acá y que se vuelven a estrellar contra nosotros. Y de inmediato nos vamos a este lugar junto a nuestra compañera Paola Gutiérrez, que nos tiene más detalles acerca de lo ocurrido en Tarica.